Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy vamos a ver cómo puedes ganar aproximadamente 200 dólares semanales con CPA Grip y un sitio web de anuncios clasificados. Esto es Mainstream CPA Grip Content Locker. Verás que es muy sencillo. Si sigues la estrategia como te la voy a contar en el vídeo, podrás generar estos ingresos en el mercado Anglo. Esta estrategia está pensada para el mercado Anglo, no para el mercado Hispano. Te lo voy a contar todo paso a paso. Quédate hasta el final porque te va a ayudar a empezar a generar tus primeros ingresos con CPA Grip. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es pensar en el Content Locker que vamos a crear. Y para este ejemplo voy a usar un curso de entrenamiento para perritos. Para eso voy a ir a una página que se llama Cursacity. Te la voy a mostrar ahora. Es esta, se llama Cursacity. ¿Ves? Free Curses List, Curated by Curses. Hay cursos de un montón de cosas, un montón de cosas. Voy a usar un curso para entrenar perritos porque la gente quiere mucho a sus perritos. Así que le voy a dar clic y me voy a ir al sitio de Cursacity. ¿Ves? Aquí tiene 10.000 free Udemy Curses, bla, 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 free Curses. Tiene muchos cursos gratuitos y yo voy a buscar uno de perritos. Voy a ponerle aquí Dog. ¿Ves? Y me aparece Dog Training, Dog Nutrition, Free Nutrition Curses. Tiene Free Dog Training, Curses y Free Dog Nutrition Cursos. Yo voy a usar el primero, el de Training Curses Gratuitos. Y aquí me aparecen los cursos gratuitos para entrenamientos de perritos. Viene Train Your Dog to Walk on the Tid Mill, es decir, en la barra infinita. O Dog Training. Si me voy directamente a Dog, sin más, ¿ves? Te voy a dar a Dog. Me aparece algún otro gratuito. ¿Ves? Free, es el que habíamos visto. Free Dog Behavior. Este está muy bien. Free Dog Emotion. Y así, hay más que los que te aparecen directamente. Yo voy a coger el primero porque está primero en la lista. Pero vamos, tú puedes elegir el que tú quieras. Le voy a dar clic. Y aquí está el curso gratuito, ¿veis? Y lo que voy a hacer es coger este curso para darlo gratis. Voy a copiar la URL que me aparece en la parte de arriba. Y la voy a poner en un blog de notas. Y este sitio va a ser el contenido de mi content. Este va a ser el que tienen que desbloquear. Contenido a desbloquear. Es a lo que van a llegar cuando desbloqueen el Content Locker. Bueno, ya tengo ahí mi cursito. Se llama así. Lo voy a copiar. Voy a poner todas las características porque me van a hacer falta para la landing page que vamos a hacer. Show More. Me pone en la descripción. La voy a copiar toda. En discursos, bla, bla, bla. Control C. Me lo pongo aquí. Lo pego. Y lo siguiente que voy a hacer es ir a buscar imágenes de perritos que llamen mucho la atención para hacer mi landing page. Para eso me voy a ir a Google, tal cual. Y aquí voy a poner Funidogs, por ejemplo. Imágenes. Porque quiero imágenes de perritos divertidos. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Esta es buena. Esta también es bastante buena. Hay varias que son divertidas. Yo voy a coger algunas y las voy a descargar. Ya tengo esas dos imágenes y es todo lo que necesito para hacer una landing page. Para hacer una landing page atractiva y gratuita, lo que voy a hacer es irme a Google Sites. Ves aquí donde dice Google Sites. Le pones Google Sites y le damos clic a Inicio de sesión o a Usar. Así que le doy a Inicio de sesión. Y aquí voy a dar un sitio en blanco. Le doy clic al sitio en blanco. Esta parte la voy a eliminar. ¿Veis? Esta parte la quito. ¿Veis? Eliminar encabezado. Y voy a irme aquí y voy a poner un cuadro de texto lo primero. Y aquí va a ir mi título. ¿Qué título? Pues voy a coger mi blog de notas que tenía yo aquí y vamos a poner esto. Pero antes voy a poner la palabra gratis. Free Dog Training. Train your dog bla 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 bla. Ahí está. Lo voy a poner como un título. Lo voy a poner en bold. En negro. No lo quiero en ese azul. Negro. Para que llame bastante la atención. Y lo voy a poner centrado. Listo. Y esta parte de Free Dog Training la voy a poner en otro color. Por ejemplo rojo. Ahí en rojo. Ya lo tengo listo. Y voy a coger de esta parte donde dice bloques de contenido. Y voy a poner esta que solo tiene imágenes. Voy a poner aquí una imagen del perrito. La que hemos guardado antes. Esta la voy a subir aquí. Mira que bonita. Y aquí voy a poner otra del otro perrito. Subo mi otra imagen. Lo hago más grande. ¿Ves? Así. Para que esté más o menos igual que la otra. Y esta. Fuera. Y ya me queda ahí muy mono. Ya que tengo esta parte. Voy a poner un botón. Donde dice botón. Y donde dice insertar botón. Viene el nombre. Y en nombre lo voy a poner. Get Free Dog Training Course Today. Por ejemplo. Y el enlace. El enlace de este botón. Va a ser mi Content Locker. Que aún no hemos hecho. Así que me voy a ir a CPA Grip. No te preocupes. Que todos los enlaces. Te los voy a dejar aquí abajo. En la descripción del vídeo. Esta CPA Grip. Te das de alta. Si no estás dado de alta. En registrarse. Es muy sencillo registrarte. Verificación exitosa. Rellenas todos estos datos. Confirmas tu correo. Y es todo. Yo ya estoy dada de alta. Así que me voy a ir a Login. Y esta es mi cuenta para tutoriales. Es una cuenta demo. No tiene nada. La uso para hacer tutoriales. Sin más. Y voy a irme a donde dice. Monetization Tools. Y en Monetization Tools. Voy a poner URL File Locker. Y en URL File Locker. Voy a crear uno nuevo. Le voy a dar crear nuevo locker. Voy a aceptar los términos y condiciones. Voy a continuar. Y voy a elegir una plantilla. Me voy a Templates. Veis aquí hay muchas. Voy a poner el CAPTCHA. Sin más. El CAPTCHA normal de toda la vida. Me voy a General. Y le voy a poner aquí. Dog Training. Para que yo sepa de qué es. Y dice. I'm not a robot. Perfecto. Complete the CAPTCHA below. To continue. Ya está. Y después dice. After completion. This resource. Lo voy a quitar. Y voy a poner. Free Training Dog. Will be Unlocker. Veis. Ahí lo tenemos ya. Complete the CAPTCHA below. To. Vamos a poner ahí. To access free training dog. Listo. Y aquí. Donde dice lo que es URL. Voy a poner la URL. Que teníamos ya preparada. Esta. La de Cursacity. Y le voy a poner aquí. Que es lo que van a desbloquear. Van a llegar a ese curso. Sin más. Ya la tengo ahí. Sin ningún problema. Y donde dice show offers. 3. Puede mostrar. Yo le voy a poner que muestre 5 ofertas. Y le voy a dar a save. Y ya tengo aquí el enlace. Le voy a dar get link. Le voy a dar copiar link. Me voy a ir a mi landing page. Aquí. Y voy a poner el enlace. Insertamos. Y lo vamos a hacer grandote. Y ya que lo tenemos ahí. Ya está todo alineado. Ha quedado bonito. Esa es nuestra landing page. Aquí donde dice escribe el nombre del sitio. Voy a poner. Free Training Dog. Curve 2024. Listo. Ya lo tengo. Y ahora me voy a ir a la fuente de tráfico. La fuente de tráfico. Va a ser con anuncios clasificados. ¿Qué tipo de anuncio clasificado? Pues este que te voy a decir. Que se llama classifyads.com Classified Ads es muy bueno. Tiene muy buen tráfico. Puedes poner un anuncio gratuito. Y tiene un espacio dedicado a mascotas. Fíjate que viene un montón de mascotas. Y yo voy a utilizar perritos. Le voy a dar dogs. De momento no nos van a pedir que nos demos de alta. Para poner nuestro anuncio. Pero mira. Aquí tenemos un montón de anuncios. Y fíjate los precios que llevan. Así que entrenarlos. Pues les gustará. Lo que voy a hacer es yo crear una nueva. Post Ad. Click. Categoría Pets. Perros. Me pide que ponga una localización ciudad. O código postal. Yo voy a poner Los Ángeles. Los Ángeles Central. West Side. Long Beach. Bla bla bla. Vamos a poner Central. El título. Y el título va a ser lo que tenemos ya por aquí. Dog Training. Control C. Pero vamos a poner Free Dog Training. Vamos a quitar todo esto para que no esté tan largo. Free Dog Training. Previo. Cero. Y aquí en la descripción. Vamos a copiar la descripción. Que para eso la teníamos aquí. Y vamos a poner aquí. Esto. Lo pongo. Free Dog Training. Curse. Y vamos a poner esto un poquito más grande. Size. Que sea al menos de 14. Veis. Un poquito más grande. Aquí lo ponemos en bold. Aquí vamos a ponerlo con viñetitas. Luego viene el syllabus. Con eso es suficiente. Viene el nombre. El email. Otra vez tu email. El teléfono. La ciudad. El código postal. Todo esto lo tenemos que rellenar. Podéis poner un nombre anónimo. Yo voy a poner por ejemplo. Melanie. Email. Podéis crearos un email específicamente para los anuncios. Para las ads. En mi caso. Voy a usar un correo específicamente para esto. Voy a poner este correo que tengo allí. Lo vuelvo a poner. El teléfono no lo voy a poner. El código postal. Hay que poner un código postal. Como he puesto Los Ángeles Central CA. Me voy a ir aquí a Google nuevamente. Y voy a poner códigos postales Los Ángeles Central. Código postal del centro de Los Ángeles. Y aquí me pone varios. ¿Ves? Chinatown. Artes Sky. Moda y Centro Histórico. Este mismo. El 912. Me voy aquí. Lo pongo. Y atentos aquí. Expire in. Mucha gente cree que si le da más meses es mejor. Pero no es así. Lo mejor es darle una semana para que nos dé prioridad. Si queremos que expira en una semana. Pues tendrá que ponerlo más rápido. Voy a poner el captcha. Una imagen. Voy a poner este por ejemplo. Para que llame la atención. Y aceptamos los términos y condiciones. Ponemos el anuncio. Ya lo tenemos. ¿Veis? FreeDoc Training Course. Overview. Contact bla bla bla. Central. Precio cero. Ya está. Y me faltó poner una cosita. Le voy a dar a Edit This Ad. En la descripción. Aquí le voy a poner Instant Access to the Course. Y voy a poner mi landing. Esta landing. Si no. ¿Para qué la he hecho? Lo voy a publicar. Ya la tengo aquí. Voy a publicar. Copio el enlace. Copia el enlace. Me voy al anuncio. Y lo pego. Ya estamos. Ahora sí. Lo voy a poner un poco más grande. A 14. Lo voy a poner en Volt. Listo. Ya está editado. Todo lo demás es correcto. Voy a volver a poner la imagen. Que ya tenía. Se me ha ido. Acepto el CAPTCHA. Y la ponemos. Ahora sí. Ya la tenemos toda lista. Aquí está el acceso al curso directamente. Cuando la gente quiera acceder. Pues tendrán que pasar primero por el CAPTCHA. También me pueden poner respuestas. Y cuando me pongan las respuestas. Lo que haré será poner una respuesta automática en el correo. Para que simplemente los lleve a la landing. Y puedan ellos acceder directamente. Sin que yo tenga que intervenir. ¿Qué tenéis que hacer para que funcione. Y podáis generar los dineros que os he dicho antes? Tenéis que poner tres anuncios diarios. Diarios. Tres anuncios diarios. Puede ser en distintas ciudades. Pero tienen que ser tres diarios. Si no ponéis tres diarios. Durante un mes. No vais a ver nada. Así que ya lo sabéis. Tres anuncios cada día. Durante un mes. Para que podáis ver esos resultados. Que yo os he comentado al principio del vídeo. Y nos vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado esta estrategia. De cómo puedes ganar 200 semanales. Con CPA Grip. Y sitios web de anuncios gratuitos. Ya has visto que no nos ha costado nada hacer el anuncio. No nos han pedido nada. Lo hemos puesto. Junto con el enlace a nuestra landing page. Que hemos creado con Google Sites. Completamente gratis. El curso es real. Existe. No estamos engañando a nadie. Simplemente les estamos poniendo un content locker. Para que lleguen al curso. Lo dejamos hasta aquí Marketer. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.